Canto con el corazón Para todos mis hermanos Para que podamos juntos Ay para que podamos juntos Un lindo canto entonar Y cantar y cantar Y cantar y cantar Cantar, cantar, cantar Yo que alegre me siento De nuevo aquí en mi país Y que triste me encuentro Cuando estoy lejos de ti Y que triste me encuentro Cuando estoy lejos de ti Y que triste me encuentro Y que triste me encuentro Dominicano de Boston, presenta el domingo dieciocho de agosto, el desfile y festival dominicano dos mil diecinueve, dedicado a la provincia Peravia. La parada saldrá desde la Center Street, Jamaica Play, Massachusetts desde las doce del mediodía y a partir de las dos de la tarde en el Clifford Park, la presentación en vivo de Sex Appeal y José Peñazoazo y su banda gorda. Ven y apoya. Invitan. Una diosa de la belleza tiene que poner el cuidado de su pelo en manos expertas y por eso Bani cuenta con el mejor espacio para ello Venus, centro de belleza y spa, confort y belleza, ahora con nueva administración aquí tenemos las técnicas más avanzadas del mercado para la salud de tu pelo, toda variedad en procesos químicos y trabajamos con la mejor calidad de productos plancha fría para tratamientos profundos, células madres spa para el pelo, cirugía capilar y plancha para eliminar puntas abiertas, todo tipo de depilación con cera, depilación con hilo y tintado de cejas somos expertos en extensiones de pestañas y en nuestro spa te ofrecemos todo tipo de masajes y faciales con aparatología Venus, centro de belleza y spa, calle Mella número 106 Las Marías con el teléfono 809-380-1011 Venus, confort, belleza y servicio de primera en un solo lugar ahora con nueva administración escucha dominicano si tu caja va a mandar en banques y van es lo mejor que hay te lleva tus cajas a todo el país muy especialmente al pueblo evaní somos los más rápidos y pioneros del país llama al 938-8482 si te pierde algo Iván te lo paga Iván te lo paga Iván te lo paga sabemos que Moreno Auro Coalition es el taller de desarrolladura y pintura más importante en el estado número uno en excelencia más de 20 años de buen servicio que se encargan de todo el papeleo con el seguro sabemos que ayuda a nuestra comunidad lo que no sabemos es que en Massachusetts hay Moreno Manía que que es eso que toda la gente prefiere llevar su carro Moreno Auro Coalition y tanta gente no puede estar equivocada con estimados gratis cuarenta y uno sesenta y cuatro Washington Street en Rossin Centro de Adultos para Hispanos La Villa de la Alegría contamos con un equipo de profesionales altamente calificados el cuidado de nuestros adultos es nuestra mayor prioridad hablamos español inglés y portugués aceptamos adultos desde sesenta y cinco años y más abierto los siete días de la semana de ocho de la mañana a cinco de la tarde llámanos y pregunta por todos los servicios que ofrecemos al seis diecisiete cuatro ocho siete catorce noventa y seis y seis diecisiete nueve cuatro dos veintisiete siete uno estamos en el doce cero ocho B BFW Highway Parkway West Rosberry Boston visítanos Centro de Adultos para Hispanos La Villa de la Alegría Actualmente está culminando sus estudios en la licenciatura de administración de empresa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por ser un joven de referencia social ejemplo de trabajo liderazgo comunitario dinamismo y apegado al desarrollo colectivo de esta comunidad Entre los méritos que tiene hay destacar la la recién dedicatoria a Villa Sombrero en el convite internacional vatileco él no estuvo presente allá pero fue uno de los responsables de que Sombrero jugara un papel importantísimo en ese convite aquí está Dios el Moreta joven reconocido en este día La Municipalidad del Distrito Villa Sombrero y la Comisión Especial de Reconocimiento al Mérito reconocen en renglón juventud a Dioberleuris Moreta Pimentel por ser modelo para su generación de jóvenes por su disposición siempre desde largo que el desarrollo constante de la comunidad sea digno de admirar tu humildad perseverancia y entrega a esta comunidad han marcado el camino del éxito siendo considerado como un referente para los jóvenes de las demás generaciones dado en el Distrito Municipal Villa Sombrero a los seis días del mes de agosto del año 2009 coordinador profesor Rafael Emilio Díaz licenciada Yanad y Leyva director de la Junta Municipal ahí está este reconocimiento especial a Diober Moreta un joven luchador de esta comunidad invitamos a la comisión para que haga la foto con el homenajeado aquí en la parte central reiteramos que la familia ya al final puede tener todo el espacio para hacer las fotografías del lugar así que por la comisión acompañarle a Diober por favor agradecemos la presencia del medio de comunicación Uniendo Fronteras programa que se difunde tanto aquí en la provincia de Peravia como también en la ciudad de Boston así que gracias al director Heriberto Rodríguez por el apoyo de siempre a esta comunidad el último renglón de esta primera parte corresponde a reconocer a una madre meritoria de esta comunidad de esas madres de Villa Sombrero que trabajan que luchan que se esfuerzan aquí hay una de ellas a ser reconocido en este día llamamos a Yamil C. Carrasco para que lea la biografía de esta madre meritoria de Villa Sombrero Buenas tardes renglón madre meritoria nació el 2 de enero de 1945 en el sector de los Albertos en el hoy distrito municipal de Villa Sombrero hija del agricultor Juan Alberto Tejeda y de la señora Melina Pimentel ambos nativos de esta comunidad por ser una madre y abuela ejemplar una mujer trabajadora honesta solidaria y bondadosa la junta municipal de Villa Sombrero y la comisión permanente al mérito Rubén Darío Pimentel Dumé reconoce a la señora Juana Valeria Tejeda invitamos a la comisión que hará entrega integrada por Manuel Eduardo Díaz don Elcia Estranjul y el señor Felipe Troncoso pasar hasta aquí por favor para hacer entrega de este gran reconocimiento a doña Valeria como madre meritoria la municipalidad del diputado Villasombrero y la comisión especial de reconocimiento al mérito reconoce señala en renglón madre meritoria a Juana Valeria Tejeda por ser una madre ejemplar han negado y cuidar de sus hijos con amor y sabiduría por estar siempre con los brazos abiertos para que lo necesitara él es un orgullo de mujer y madre ejemplar Villasombrero dado en el distrito municipal de Villasombrero a los seis días del 20 de agosto del año 2019 profesor Rafael Díaz y licenciada Yaniri Leida directora de la Junta Municipal Felicidades Reiteramos el agradecimiento al Politécnico Máximo Gómez que durante seis entregas ha sido la casa de estos premios ya estamos en la octava entrega las primeras fueron realizadas en el Centro Comunal Inmaculada Concesión y queremos como comisión volver a esa casa o sea queremos que la novena entrega sea ya en el remodelado Centro Comunal de Villasombrero con el apoyo de cada uno de ustedes Confianza en Boston para enviar tu mercancía puerta a puerta Bani Chipping Enviamos a República Dominicana cajas, tanques, mudanzas neveras, estufas muebles y todo lo que usted quiera Bani Chipping Llama a Moreno en Boston al 617 224 7445 y al 617 315 5467 y en Bani a Rosa al 809 380 1652 y 809 759 6326 la experiencia no improvisa más de 20 años con seriedad y puntualidad somos Bani Chipping rapidez confianza y aprovecha el especial durante el mes de agosto de tanques y cajas se vende en el barrio 30 de mayo en Bani este tremendo edificio cuenta con dos apartamentos con dos habitaciones y cada cuarto con su baño sala cocina comedor balcón sistema de cámara de seguridad cisterna de 2500 galones pozo y el colmado cuenta con una clientela de más de 28 años y una planta de gasoil onda de 20 kilos inversor cámara de seguridad 24 horas para rastrear por internet en cualquier parte del mundo dos motores banca de lotería y circuito 24 horas a una esquina del hospital a esquina y media de la sirena a dos esquinas del mercado llama ahora mismo a su propietario el mismo blanco al 829-765-7187 y a oliver pimentel al 809-882-7163 y en boston con heriberto rodríguez al 617-306-2633 calle marcial soto número 80 barrio 30 de mayo precio negociable se vende se vende este edificio de tres plantas queremos informarles a todos los que invirtieron y compraron en el proyecto son marcelos esta es la situación en que se encuentra el proyecto queremos mostrarle la parte exterior y también nos queremos mostrarle la parte interior ya que se están bueno pues instalando los gabinetes de la cocina este proyecto usted bueno pues obtendrá su comodidad y su seguridad como usted se lo merece aún estás a tiempo para invertir en don marcelo proyecto número 2 en la comunidad de bocanasta esta propiedad está para la venta con casi cuatro tareas de terreno contiene una casa que actualmente está rentada con una plantación de 14 matas de mango en plena producción aguacate cajuil níspero manzana de oro limón y plantación de guineo todos en plena producción con un frente para construir la casa de su sueño esta propiedad está ubicada en uno de los mejores sectores de la comunidad de bocacanasta llame al número en pantalla así que vamos a hacer un intermedio artístico en esta parte y desde del grupo Marumbia chau no no p Los sueños hicieron verlo en cuando llan ¡Ah! ¡No se sólo venís a ganas ¡Eso es un buen favor de ti! ¡Y a ti en la tuvola y a las calientes ¡Y a ti en la tuvola y a las calientes! ¡Es un buen favor! ¡Eso es un buen favor! ¡Gracias! Ha tenido una trayectoria, una conducta en Emplar, en este distrito municipal y esta comisión ha decidido elegir una de esas personas y vamos a llamar a Cristel Mejía para que ella, por lectura sobre la fría, dé a conocer de quién se trata. Nació el 5 de junio de 1930 en Pizarrete, Banda. Fue su madre, la señora Rosemiria Ramírez y su padre, Juan Esteban Ramírez, ambos oriundos de Pizarrete. Desde muy pequeño ayudaba a su padre en labores agrícolas. A sus 13 años inicia como ayudante de tractor de arado entre las comunidades de Elisao y Pizarrete. A sus 15 años ya era operador de tractor de arado. Alrededor de los 17 años se inicia como ayudante de operador de Pultoce en Valverde de Maho. Su desempeño era tan significativo en cada trabajo que a los 19 años pasa a ser operador de Pultoce en los acarrizos de Santo Domingo. Por estos y muchos méritos más, la Junta Municipal y la Comisión Permanente, al mérito Rubén Darío Pimentel Dume, reconoce a Rafael Octavio Ramírez, Arias, como papito. A la Comisión Permanente, al mérito Rubén Darío Pimentel Dume, reconoce a este hombre valiente que vino a esta comunidad a servir. Solamente a servir, solamente a servir, a dar una familia amplia de hombres y mujeres, luchadores y trabajadores en el deporte, en el arte, en la sociedad de Pichas Sobrero. Así que señores, un fuerte aplauso para don Papito Ramírez. Gracias. 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 Oye, es el día de Papito, Papito se le perdona a todos, ¿verdad? Vamos a leer la placa, y es para hablar de nuevo. La Municipalidad del Distrito Villa Sombrero y la Comisión Especial de Reconocimiento al México reconocen en el renglón no nativo Rafael Octavio Ramírez Arias por unirse a nuestra comunidad y mantener buena trayectoria de municipio ejemplar que nos hace sentir orgullosos. Exactamos su capacidad de trabajo, honradez, sencillez y por estar siempre presente en los momentos difíciles para colaborar con nuestra comunidad. Dando en el Distrito Municipal Villa Sombrero a los seis días del mes de agosto del año 2019. ¿Don Papito quiere decirle algo? ¡Caballo! ¡Caballo! Y seguiré cifriándole a Sombrero, porque es el cambio de Sombrero y todo el pueblo, de Sombrero y de Romero. Muchas gracias Don Papito, gracias. También para que pasen aquí a la Comisión por favor para hacer la foto oficial, a ir reconociendo el siguiente renglón. Es el renglón organización, que está dedicado a una relación que según su nombre parece que es joven, pero no lo es. Ya tiene varios años sirviendo a la juventud de esta comunidad de Villa Sombrero. Y para dar a conocer de quién se trata este reconocimiento, llamamos a la joven Cindy Santos, que tiene la lectura de la biografía. Dicha realización se fundó con el principal objetivo de que los jóvenes de la comunidad tuvieran su propio espacio, en el cual además de portar ideas y soluciones a las problemáticas comunes que pasaban ellos mismos en la comunidad, tuvieran voz y voz en las decisiones que se tomaban en nuestro periodo. Dicha líder respalda el trabajo joven en otros escenarios del café comunitario. En sus quince años de fundación, Sombrero y Juvenil es reconocido por esta comisión al mérito. Llamamos hasta aquí al señor Luis Pimentel, por favor, para que haga entrega, al igual que Julio Reyes y el teniente Lachapé de la Policía Nacional para que haga entrega de este reconocimiento a Soprovis Juvenil en el renglón Organización. Dalyani Arias, quien es su vicepresidenta, representando al presidente Alison Estepa, que en el motivo de salud no está presente, va a recibir el ganador, al igual que demás miembros de Soprovis Juvenil. Bien, familia, buenas tardes. Por ser parte fundamental del proyecto de desarrollo de Villa Soprovis Juvenil y lograr grandes objetivos trazados, darle seguimiento como juventud emprendedora con visión al futuro dado en el Instituto Municipal de Villa Soprovis Juvenil a los seis días de agosto del año 2019. Soprovis Juvenil. Gracias. 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 Y en esta ocasión, la Comisión al Mérito ha elegido a una persona que mientras estuvo con nosotros fue muy querida, tanto ella como también sus descendientes, y ha limitado su ejemplo. Llamamos hasta aquí al señor Felipe Antonio Broncoso para que dé a conocer la lectura de la fría de quien se trata. Muy buenas noches. Nació y se crió en la comunidad de La Habla. Nació en el año de 1904 y murió en el año 2000, a la edad de 96 años. Y la red se guita y es el bien suazo. Se casó a los 16 años con Ramón Lada, murió, con el campo que le hagan 14 hijos. Desde temprana edad se dedicó a las amores propias de la comunidad que la hubiera ser adaptadas. La Semana Cultural y el Festival Dominicano de Boston presenta el domingo 18 de agosto el desfile y festival dominicano 2019 dedicado a la provincia Peravia. La parada saldrá desde la Center Street Jamaica Play Massachusetts desde las 12 del mediodía y a partir de las 2 de la tarde en el Clifford Park. La presentación en vivo de Sexapil y José Peñazoazo y su banda gorda. Ven y apoya. Invitan. Una diosa de la belleza tiene que poner el cuidado de su pelo en manos expertas. Y por eso Bani cuenta con el mejor espacio para ello. Venus, centro de belleza y spa. Venus, confort y belleza. Ahora con nueva administración. Aquí tenemos las técnicas más avanzadas del mercado para la salud de tu pelo. Toda variedad en procesos químicos. Y trabajamos con la mejor calidad de productos. Plancha fría para tratamientos profundos. Células madres. Spa para el pelo. Cirugía capilar. Y plancha para eliminar puntas abiertas. Todo tipo de depilación con cera. Depilación con hilo. Y tintado de cejas. Somos expertos en extensiones de pestañas. Y en nuestro spa, te ofrecemos todo tipo de masajes y faciales con aparatología. Venus, centro de belleza y spa. Calle Mella número 106, Las Marías. Con el teléfono 809-380-1011. Venus, confort, belleza y servicio de primera en un solo lugar. Ahora con nueva administración. Especialmente al pueblo evaní. Somos los más rápidos y pioneros del país. Llama al 938-8482. Si te pierde algo, Iván te lo paga, Iván te lo paga, Iván te lo paga. Sabemos que Moreno Auro Coalition es el taller de desarrolladura y pintura más importante en el estado. Número uno en excelencia. Más de 20 años de buen servicio. Que se encargan de todo el papeleo con el seguro. Sabemos que ayuda a nuestra comunidad. Lo que no sabemos es que en Massachusetts hay morenomanía. ¿Qué es eso? Que toda la gente prefiere llevar su carro Moreno Auro Coalition. Y tanta gente no puede estar equivocada. Con estimados gratis, 4164 Washington Street en Rossin. Centro de Adultos para Hispanos, la Villa de la Alegría. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados. El cuidado de nuestros adultos es nuestra mayor prioridad. Hablamos español, inglés y portugués. Aceptamos adultos desde 65 años y más. Abierto los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos y pregunta por todos los servicios que ofrecemos. Al 617-487-1496 y 617-942-2771. Estamos en el 1208B BFW Highway Parkway West Rosberry, Boston. Visítanos. Centro de Adultos para Hispanos, la Villa de la Alegría. Suazo de la Alegría. Isabela Cabrera. ¿Cuál lo pido? Un fuerte aplauso de pie para Isabela. Muchas gracias. ahora quiero que ustedes se sienten y los familiares se queden de pie los familiares de Isabel que se queden de pie es ahí es ahí un digno ejemplo de una familia que desapareció y se creó en la comunidad miren ahí detrás, quieren estar detrás de ellas, la familia digna y proba que desde la tabla también vinieron a resaltar este acto más presente muchas gracias gracias Felipe por esa no lectura esa memoria a nuestra querida Isabel la tablera la comisión que te da este reconocimiento está integrada por el reverendo Joel Ávalo el señor Juan Soto y representando a la DBC el capitán Florian si pueden ponerse de pie Daniela la ayuda es ahí es la única hermana de Isabel que sobrevive allá tenemos los líderes de la comunidad de la tabla también están presentes Salvador Lara y María Hilda Lara muchas gracias por reconocer Isabel la mujer luchadora la mujer trabajadora recuerdo muy grato de doña Isabel la tablera a quien cuando éramos niños le decíamos mamá la municipalidad del distrito de Villasombrero y la comisión especial de reconocimiento al mérito reconoce en renglón póstumo a Isabel Luisa Suazo de Lara madre y mujer ejemplar que supo cuidar de sus hijos mujer trabajadora enganzable que supo sacar a su familia hacia adelante pese a todas las adversidades que se le pudieron presentar en el camino toda la comunidad agradece con mucho cariño los aportes y buen legado que nos ha dejado para todos dado en el distrito municipal Villasombrero a los seis días del medio agosto del año 2019 nació en Villasombrero Baní el 21 de marzo de 1961 hija de Dulce Miladis Pimentel criada solo por su madre ya fallecida estudió en la escuela rural de Villasombrero hasta el sexto curso no pudo continuar ya que su madre no tenía los recursos económicos para poder enviarla al esteo y así poder terminar su educación trabajó desde muy niña en la casa limpiando cebollina también se iba a los colombos a cortar maíz y cebolla en 1976 se une con el joven William Miguel Tequeda con el cual procreó cuatro hijos ella dice que vive para servir porque el que no vive para servir no sirve para vivir actualmente es la representante de la sociedad civil de la Junta de Centro de la Escuela Luis Emilio Peña desde el año 2014 a la actualidad siempre dispuesta al servicio desinteresado para el desarrollo de su comunidad Altagracia y Ocelín Pimentel Tejeda ¡La Cumbra! ¡Olor a quien honor merece! ¡Aplausos! ¡Gracias! la comisión que estará entregando este millón especial encabezado por la directora de la Junta Municipal Villasomero Yamanis Leiva, Joramés Peña Tumé el amigo Xenzapit, Severino Esteban y un servidor Osiris Romero no me podía quedar en esa entrega dice así la posibilidad del Distrito Villasomero y la Comisión Especial de Reconocimiento Valmérito, reconocen el reglón especial a Altagracia, José Línguez, Tejeda ejemplo de admiración, trabajo incansable e indiolable virtudes, siempre al servicio de su comunidad mujer de valor incalculable, madre ejemplar pero sobre todo comunitaria del área data proyectar esa chispa que han tenido los proyectos que encaminan el desarrollo constante de la comunidad hoy vendimos tributo a tu gran trayectoria digna dedicación felicidades Jocelyn Bimentel cariñosamente de la Luga Buenas noches me siento muy alargada por este galardón gracias al director que organiza este evento a don Rubén que Dios lo tenga en el lugar que se merece a Dios por supuesto, primero por todos nosotros ha sido mucha lucha pero no me arrepiento como dijo la muchacha cuando leyó mi texto yo siempre viví con la servida y le pido a Dios que me siga dando mucha salud para seguir trabajando con el que me necesita muchas gracias y buenas noches claro, claro que sí mira, tenemos a César Pia aquí y él quiere hacer una estrofa de una canción con este motivo especial América 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 todo un inmenso para ti esto es América cuando Dios hizo la ley pensó en mi sombrero confianza en Boston para enviar tu mercancía puerta a puerta Bani Chipping enviamos a República Dominicana cajas, tanques, mudanzas neveras, estufas, muebles y todo lo que usted quiera Bani Chipping llama a Moreno en Boston al 617-224-7445 y al 617-315-5467 y en Bani a Rosa al 809-380-1652 y 809-759-6326 la experiencia no improvisa más de 20 años con seriedad y puntualidad somos Bani Chipping rapidez y confianza y aprovecha el especial durante el mes de agosto de tanques y cajas queremos informarles a todos los que invirtieron y compraron en el proyecto Don Marcelo esta es la situación en que se encuentra el proyecto queremos mostrarles la parte exterior y también nos iremos a mostrar la parte interior ya que se están bueno pues instalando los gabinetes de la cocina este proyecto usted bueno pues obtendrá su comodidad y su seguridad como usted se lo merece aún estás a tiempo para invertir en Don Marcelo proyecto número 2 en la comunidad de Boacanasta esta propiedad está para la venta con casi 4 tareas de terreno contiene una casa que actualmente está rentada con una plantación de 14 matas de mango en plena producción aguacate cajuil níspero manzana de oro limón y plantación de guineo todos en plena producción con un frente para construir la casa de su sueño esta propiedad está ubicada en uno de los mejores sectores de la comunidad de Boacanasta llame al número en pantalla muy emotivo este reconocimiento como los demás también ya anteriores así que señores no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, buen saludo, Heriberto. Gracias por siempre estar presente en las actividades de esta comunidad, de siempre llevar las imágenes que suceden aquí en este terruño, Villa Sombrero, a nuestra gente que está allá, que no pueden venir por alguna circunstancia, ¿verdad? Así que te agradezco eso infinitamente y toda la comunidad también te lo va a agradecer. Bueno, estos reconocimientos llegan a su octava entrega ya, ya en ocho ocasiones se ha hecho. Aquí se toma en cuenta el valor, los valores familiares de trabajo, de trayectoria, de ejemplo de esta comunidad, personas de esta comunidad y también de organizaciones de esta comunidad se reconocen cada año para esta fecha. ¿Por qué para esta fecha? 6 de agosto. Bueno, es el día natalicio de nuestro líder por siempre, Rubén Darío Pimentel Dumé. Un día como hoy nació y quisimos en honor a él dedicar estos reconocimientos, ya que él marcó la pauta para que muchos de nosotros siguiéramos luchando por esta comunidad sin mirar ningún tipo de prebenda, ningún tipo de condiciones, solamente que la comunidad se desarrolle como así lo ha hecho todo este tiempo. Osiris, hay un refrán que dice que no es llegar, sino es llegar pero saberse mantener. Ustedes digo que son dignos ejemplos y yo me orgullece, aún no siendo de esta comunidad, me orgullece de serlo porque pertenece a una comunidad que también fui presidente de una organización que nacen con fuerzas y a raíz que van cruzando el río como que desmayan. Ustedes por eso son dignos ejemplos, están radicados diferentes puntos en el exterior y tanto aquí en República Dominicana. ¿Qué han hecho ustedes para mantener esa fuerza, esa firmeza de estar firmes y hacer tanto por esta comunidad? Bueno, no te voy a negar que también hemos tenido nuestras bajas, claro que sí, todas las tienen, todas las han tenido, pero hay una parte que quizá es la que ha mantenido esto. Por ejemplo, al ser actualmente cinco filiales, Sombrero, Boston, Santo Domingo, Nueva York, Florida, si hay una que flaquea o dos, las otras tres están activas y motivan a los demás entonces. O sea, ese ha sido el éxito de mantenernos estables siempre, activos. Así que sugiero a las demás comunidades también que traten de expandir la unidad de la comunidad, o sea, en la comunidad si tienen más de diez personas, por ejemplo, en cualquier ladito, que ya formen una organización y por ahí comienzan a trabajar. O sea, y eso porque una va a ayudar a mantener la otra. Esa ha sido la clave del éxito de esto. Bueno, ya para terminar por esta pequeña entrevista, yo quiero que tú pues me incentive a todas estas comunidades, Cañafito, El Llano, Matanzas, que son comunidades, ustedes y Villa Fundación, son los más sobresalientes por estar bien, constante y perenne en lo que es esta organización. Un saludo para todos ellos, especialmente a la gente de Villa, que están en Boston, Presidente Carlos, Hernández Melo y todas esas comitivas allá, salúdame por la vez, como te dije, esa incentivación a las demás comunidades. Sí, mira, en momentos como estos que vive la sociedad en sentido general, tanto nacional como también mundial, digamos, es el momento más indicado para unificarse, para trabajar, para enfocarse y rescatar los valores y mantenerlos, lo que lo tiene también, porque de eso se trata. O sea, de los valores familiares, si no hay la educación familiar presente en las comunidades a través de los grupos organizados, lamentablemente la sociedad no va para adelante. Y de eso se trata, así que solto a cada una de las comunidades vecinas aquí, el cual yo la quiero tanto como esta comunidad, que se unifiquen, que se unifiquen cada vez más, y que salgan muchas organizaciones, no importa que hayan 10 grupos en la comunidad. Si al final, lo que se quiere bienestar, no importa, bienvenido sea. O sea, que muchas gracias, hermano, y siempre a tu orden también. Gracias, Osiris. Señor, fue Osiris Romero, persona pilar de aquí en esta comunidad, es una persona que da energías y da, bueno, pues, ánimo de ustedes seguir adelante y seguir unidos para el bienestar de nuestras comunidades. Desde aquí, República Dominicana. Bien, señoras, aquí estoy, bueno, con otras personas, pues, súper importantes, personas que son personas, que son pilares de esta comunidad, que desde que se inició lo que fue, pues, esta organización, se han mantenido firmes para el bienestar de dicha comunidad. Felipe, un día muy importante para hoy, es hoy, reconocimientos importantísimos, a la vez, pues, lo que fue el cumpleaños de Soprovis, dime, ¿qué te ha parecido en toda esa trayectoria de Soprovis y a la vez esos importantes reconocimientos del día que se realizaron hoy? Sí, gracias, Heriberto, para mí es un gran honor poder compartir contigo esta entrevista. Desde pequeño te he admirado y ahora te admiro más. Gracias. Para nosotros, Soprovis significa la comunidad, significa el desarrollo de la comunidad. La fundamos en el año de 1973, la iniciativa nuestra, la cual hemos tenido una trayectoria donde todo lo que hay aquí importante de Soprovis ha tenido que ver con esto. Además, para nosotros fue fundamental el formar esta comisión, luego de morir nuestro líder, que fue Rubén Darío Pimentel, el cual murió y hoy celebramos su fecha de natalicio, no de muerto. Por tal razón, estos méritos son en honor a él. Esto fue para nosotros no dejar atrás estas personas que existieron y que existen, dándole en su momento la oportunidad para que la comunidad y el mundo que nos sigue sepa quiénes fueron, qué han hecho y por qué los estamos homenajeando. Para nosotros nos honramos al honrar a esa gente. Excelente, excelente. Felipe, ya para culminar con palabras hermosas que tú acabas de decir, incentívanme a esa gente, tanto de tu comunidad y de otras comunidades, que se mantengan ahí, que no desmayen, que se unan, para que nuestras comunidades no siempre dependan de nuestro gobierno. Hay que aportar un granito de arena. Y salúdame a la gente de Boston, que este programa completamente se estará viendo en Boston, al presidente de allá y de todas sus comitivas. Sí, para mí es, como te digo, un gran honor poder saludar a mis hermanos que están allá, pero con el corazón aquí. Que los que hacen allá también mandan parte para aquí. Queremos que ellos siempre mantengan la llama viva de Soprovi y que sean como hemos sido nosotros siempre, unos servirles para la comunidad, con el objetivo de servirles, no de servirnos de ellas, ni buscar prebendas, ni mucho menos, sino por el bien de la comunidad en todos los aspectos, de los más pequeños hasta los más grandes, haciendo escuelas y todo lo que ustedes conocen. Les exhortamos a que sigan y continúen echando para adelante y que abrazo a Provi, mientras cita El Mundo y Villa Sombrero. Señores, palabras exitosas, palabras bellas de una persona que realmente se ha dado a toda una comunidad de Villa Sombrero. Felipe Troncoso, con ustedes desde aquí, Heriberto Rodríguez, desde República Dominicana y especialmente en Villa Sombrero. Bien, señores, siguiendo aquí lo que es este gran homenaje, el reconocimiento a personas importantísimas de esta comunidad, nos hizo aquí presencia uno de los arceros premium de aquí de República Dominicana, quien es Sexapil. Sexapil estará en Boston, estará en Boston para el Festival Dominicano, que lo estaremos viendo allá. Así que Sexapil tiene unas palabras para esa gran urbe de hispanoparlantes que vive en la ciudad de Boston. Y más que todo, bueno, por el programa Uniendo Fronteras, sé que Sexapil, te están esperando allá la gente de Huertoloco, ya tú y Peñazoazo estarán en Tarima. Así que para nosotros serás orgullosos, estamos, de recibirte una comunidad progresista que existe en Boston. ¿Cómo te sientes? Y dame razón por qué tú estás hoy aquí en estos reconocimientos. Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad que me brinda en este espacio Uniendo Fronteras. El móvil de yo estar aquí estoy apoyando a este gran empresario, Richard Ortiz, que ha sido reconocido aquí en Sombrero Baní por la Junta Municipal de Villasombrero, la Comisión Especial de Reconocimiento al Mérito, ¿no? Bueno, ya un premio que tiene ya unos años de un gran ser humano es lo que he podido nutrirme y saber aquí, galardón al mérito de don Rubén Darío Pimentel Dumé, una persona que sirvió grandemente a esta comunidad. De verdad que para mí ha sido una experiencia maravillosa y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros dominicanos, apoyarnos uno al otro y más cuando son personas que tienen el deseo de servir y ayudar para que nuestro país siga creciendo, no solamente aquí, sino también a nuestros hermanos dominicanos y dominicanas que se encuentran allá en el exterior, especialmente a mis hermanos de Boston y zonas aledañas. Así mismo es. ¿Qué les tiene para la gente de Boston, CESAPIR, que te están esperando con los brazos abiertos allá en Tarima para verte en persona? Miles de personas estarán participando en el festival dominicano. Mira, yo estoy sumamente feliz, de verdad, yo estoy como los niños cuando le dejan un juguete, porque es mi segunda vez que voy a estar en ese festival tan importante allá en la ciudad de Boston. Pero tú sabes que ya ahora es un CESAPIR más maduro, estamos casi cumpliendo 20 años de carrera, tenemos tantos éxitos para brindarle a ese público maravilloso que me ha apoyado tantos años, tantas amistades lindas que tengo yo por allá, tengo dos hijas preciosas allá. Mi gente, espérenme, ustedes saben que CESAPIR cuando se sube al escenario, se entrega el mil por mil y ustedes son merecedores de eso porque me han apoyado casi 20 años de carrera. Así que voy con mi bandón sabroso, ustedes saben, a darle todos mis éxitos. Gracias a Dios y a ustedes, tenemos una carrera grandísima de, como uno dice, palo tras palo, palo tras palo, y trají. Y trají, como decía Michael Miguel. Eso es así. Exactamente. Nada, salúdeme a esa diáspora dominicana y hispanoparlante que están en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Boston. Bueno, de verdad, un saludo muy especial de su negro CESAPIR, con mucho cariño a todos mis hermanos dominicanos y dominicanas en todos los Estados Unidos, y muy especialmente a esa diáspora dominicana, mis hermanos allá en Boston, zonas aledañas, mi cariño y mi respeto, que Dios me lo bendiga grandemente. Ustedes saben, esto es negrura de la pura, baby. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tu negro CESAPIR sigue uniendo frontera. Que esto es negrura de la pura, ayayay, sigue ahí en sintonía con el programazo, uniendo fronteras. Qué rico eso, ¿no? Bien, señores, siguiendo aquí en los reconocimientos que hoy se dieron aquí en lo que es Villa Sombrero, unos reconocimientos importantísimos para personas que han sobresalido dentro de esta comunidad. Richard Ortiz, empresario próspero de esta comunidad, así que, Richard, para nosotros es un placer tenerle aquí, y háblame un poco de su carrera y este reconocimiento tan importante. ¿Qué tan agradecido se siente usted de ser resaltado hoy día? Bueno, ante todo le damos las gracias a Dios por la gran oportunidad que nos da de poder servirle a diferentes comunidades. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo y una labor social en todo el país, donde gracias a Dios nos ha bendecido y nosotros de la misma manera hemos podido bendecir a muchísima gente más. Nosotros ya, a través de la fundación que presidimos, tenemos un programa de ayuda de duraciones alimenticias, donde entregamos cientos de cajas con duraciones alimenticias, con más de 25 productos de primera necesidad. También tenemos un programa ahora mismo que estamos educando a los jóvenes. Creamos nuestro primer centro de capacitación, el cual ya estamos impartiendo clases a niños, jóvenes y adultos, para que podamos tener una mejor sociedad a través de la enseñanza y de los conocimientos. Porque entendemos que debemos trabajar esa parte. También tenemos un programa que se llama Hogar Digno, que ya junto a otras fundaciones amigas hemos entregado más de 65 viviendas a igual número de familias que viven hoy, gracias a Dios, en un hogar digno. En el deporte también estamos trabajando y entendemos que nosotros juntos, sumándonos a las diferentes comunidades, podemos hacer grandes cosas. Richard, todas esas ayudas que usted acaba de mencionar, ¿dónde se imparten? ¿A través, a nivel de República Dominicana, de todo el país, o específicamente algunas comunidades o provincias específicas? No, no, nosotros estamos trabajando en todo el país. En todo el país estamos trabajando. Ahora nosotros venimos con la jornada escolar, que aquí en Sombrero, en Villasombrero, vamos a tener una jornada escolar. Tenemos una en Cotuí, tenemos en el Distrito Nacional, tenemos más de cinco jornadas, Santo Domingo Oeste también. Vamos nosotros a hacer reparto de 5 mil mochilas en este periodo escolar. Bueno, Richard, yo creo que el país, no que yo creo, es por seguridad y ciencia cierta, el país, gente joven como usted, le necesita, porque eso es lo que necesitamos hoy día, carecer de ciertas necesidades que estamos padeciendo, y eso atrae lo que es el progreso de nuestro país. Así que yo quiero que usted se dirija a esa gran diáspora dominicana, que existe en los Estados Unidos, porque nos estaremos mirando a través de las redes sociales, pero especialmente en Massachusetts, Boston, en la provincia de Paraguayanía, a través de este programa Uniendo Fronteras. Diríase a esa gran ciudadana dominicana, especial, e hispanoparlante. No, le damos a ustedes la gracia por la gran oportunidad a través de Uniendo Fronteras. Queremos felicitar a toda nuestra gente allá en la ciudad de Boston, Massachusetts. Entonces, esperemos que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes, porque sabemos que ustedes están aportando mucho por esta comunidad. Esperemos que lo sigan haciendo, porque esta comunidad lo necesita mucho. Muchas bendiciones para todos, y que sigamos todos juntos para que podamos tener un mejor país. Bueno, señores, fue Richard Ortiz, una persona, yo diría, de la que representa el progreso de nuestro país, aquí en República Dominicana. Así que no se despeguen y sigan ahí con este su programa Uniendo Fronteras.